¿Qué foto es esa? Acercate, contanos, porque escuchame. Ahora, escuchame. ¿Qué hace este pibe comiendo conmigo? Claro, ¿qué hace ese pibe? Gran tipo. Más derecha de Leo. Cuando el locutor... Muchachos, a ver. Cuando el locutor dice que estuvo en la mesa chica de AFA y está todavía, ¿eh? Guarda, y está en la mesa chica de AFA porque lo de los descensos, que ya lo vamos a dar enseguida, lo anticipó hace un mes. No, perdón, esa es una propuesta... Esa foto es lo que refleja... Perdón, esa propuesta de los descensos es de un dirigente de acá. ¿De Mansur? Sí, señor. La verdad, nobleza obliga. Lo vi en la cancha ayer, estaba en un costado. Ya vamos a hablar del próximo campeonato. Sí, fue una idea de él, por lo menos, menos mal que se aprobó. Sí, sí, totalmente. Me dijeron que de ese almuerzo, Humberto se levantó y no pagó la cuenta. Me acaba de ir llegando. No, no, no. No ves la pulsera, no ves la pulsera all-inclusive. No ves la pulsera, mirá, ponela, Juampi, por favor. A ver, ponela, Juampi, fíjate, mirá la pulsera. Sacá el graf, mirá la pulsera, también me dijeron. Ese era un reloj que no lo tengo más. La verdad, nos invitar, a ellos los invitar. ¿Y qué perfume tiene ahí Messi? ¿Se sentía el perfume? No, después fue en aviones. Para, para. Ve ahí, chichos, comen juntos. No, por supuesto. Ya está, algo mal. Tengo una anécdota del Mundial. Pero ya, faltan 19 días para el Mundial. Y Humbertito es de los pocos en el interior del país que tiene una foto así comiendo con Messi. Muchachos, aprovechémoslo. Veremos de Messi. Aparte, yo dije, vos fijate que no hay una sola bebida de alcohol. Excelente. Están abajo de la mesa. Menos mal. Mentiroso como Pagani, vos. Mentiroso. Menos mal. Bueno, cerramos lo de Messi.